Israel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muchísimo gusto, mi estimado Vicente. Como siempre, un gusto enorme estar contigo y con tu audiencia. Oye, Israel, a ver, ¿qué riesgos ves de pedir los datos biométricos a la gente que usa la telefonía celular en México? Dice el subsecretario de Seguridad que este padrón no es con intenciones de espionaje. Contrario a lo que se ha querido decir para desacreditar esta reforma, no se va a tener acceso ni a llamadas, ni a mensajes, ni el objetivo de estos es la georreferenciación, porque eso ya se puede pedir conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, dijo el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdeja. ¿Tú cómo ves esta situación? Mira, efectivamente, los datos biométricos no implican y no tienen ninguna correlación con espionaje o ciberespionaje. Ahorita, en los países más desarrollados como Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Australia, se están enfocando en la adquisición de datos biométricos para mantener más seguridad en la población y no llegar a estados de ingobernabilidad. Recordemos que en esta era digital y tecnológica estamos produciendo más datos. Entonces, no hay nada de qué alarmarse. Simplemente, así como producimos datos demográficos, geográficos, de geobicación, bueno, los datos biométricos también son importantes a nivel de gobernanza. Como profesor de gobernabilidad y de comunicación política, te digo que no hay ningún riesgo en esta parte. Yo, inclusive, creo que existe la necesidad de crear una agencia nacional de ciberseguridad que evalúe y que mantenga y que proteja todos estos datos que ahorita estamos produciendo, pues por un bien de la sociedad. Estos datos biométricos tienen más beneficios que perjuicios. Y te voy a decir por qué. Ahorita hemos visto una alza en extorsión, en secuestro, en todos esos crímenes que ahorita estamos viendo. De cada 10 crímenes que tenemos, 7 llevan un componente cibernético electrónico, ya sea por un dispositivo móvil. La idea de obtener estos datos biométricos es poder establecer red de vínculos cuando hay una persona secuestrada, cuando hay extorsión, cuando hay una actividad ilícita, cuando hay lavado de dinero, cuando hay corrupción. Entonces, yo estoy en apoyo y soporto esta decisión de los datos biométricos con el objetivo de mantener gobernabilidad y mantener un sistema seguro de seguridad. Oye, a ver, Israel, ¿tú crees que estas opiniones de los activistas, juristas, constitucionalistas, académicos y muchos ciudadanos es con intenciones políticas para desacreditar este registro que se está buscando o de plano desde la ignorancia? Mira, sinceramente, en lo que se refiere a las personas juristas, por ejemplo, la persona que están parando ahorita, que fue la misma persona que paró la iniciativa de ley del presidente, sin duda alguna lo está politizando, está creando una oportunidad política. Lamentablemente, hay mucha ignorancia en algunos sectores de abogados, de jurídicos, que no entienden la tecnología, que están rezagados. Como tú sabes, la tecnología avanza muy rápido. Entonces, al avanzar muy rápido, hay veces que los legisladores están retrasados. Por ejemplo, en este caso preciso, el que me comentas, sinceramente es falta de conocimiento, porque te voy a decir una cosa, en México necesitamos soberanía de los datos y soberanía de información. Nosotros necesitamos tener ese acceso de los datos biométricos de las personas. Ahorita deberían de ampararse, pero en contra de Facebook, en contra de esas compañías transnacionales que tienen todos nuestros datos biométricos. Entonces, creo aquí que sinceramente la oposición se está ahogando en un vaso de agua al decir que hay que ampararse, que hay que hacer bloqueos. La realidad es que esos datos biométricos ya los tiene Facebook, ya los tienen otros países que son datos de nosotros. Sin duda alguna lo están politizando y sin duda alguna tiene un efecto político y hay falta de ignorancia. Cualquier persona que entiende y sabe de la gobernanza de la información y de los datos, sabe que ya los tiene en otros países. Entonces, que tenemos el derecho a nivel gobierno de tener esos datos para mantener un sistema de información y de seguridad más sólido, que es lo que necesita México ahorita. Y creo que como de mexicanos debemos de estar unidos, debemos de utilizar la tecnología para que nos una y para que seamos más productivos, no para politizar y polarizar. Déjame leer esta nota que me hace llegar Meme Yamel, nuestra productora, querido Israel, porque esto demostraría también parte de lo que estás señalando. No es casualidad que el juez que da el primer revés a la entrega de datos personales para padrón de telefonía móvil sea el mismo juez de apellido Gómez Fierro. Este juez federal otorgó la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, medida cautelar que tiene el efecto para que no se obligue a un usuario a entregar sus datos personales y biométricos para registrar su línea telefónica y mucho menos se le cancele su registro. Juan Pablo Gómez Fierro, ya conocido por muchos, por sus suspensiones definitivas de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, señaló que la entrega de datos podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o casual entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, además de que puede afectar derechos humanos. Yo te pregunto, Israel, entendiendo que en México tenemos muchas de las extorsiones por teléfono celular, desde los centros de readaptación social, desde las prisiones, desde las cárceles. ¿Esto de alguna manera consideras que puede ayudar a las autoridades a ir, solo como ejemplo, contra esos extorsionadores en los centros penitenciarios de México? Y lo pongo nada más como ejemplo. Claro que sí, Vicente. El que nosotros tengamos un control de quién compra un teléfono y de quién lo usa es sumamente importante. Mi pregunta sería para este magistrado Juan Pablo Gómez Fierro decirle ¿qué sentirías tú si alguno de tus seres queridos es extorsionado y es secuestrado y se utilizaron teléfonos móviles para el delito, para esa materialización del delito? Pero tú, por oponerte a esos datos, ahorita no podemos encontrar a esas personas responsables de ese delito. ¿Cómo se sentiría esa persona? Si tú vas a Estados Unidos y quieres comprar un teléfono móvil, tienes que dar tus datos, tu número de seguro, tu nombre, apellido, tus datos biométricos. ¿Por qué? Porque un teléfono es una arma. Es más, inclusive puedes detonar una bomba a través de un teléfono. Por eso es necesario saber a quién se le vende el teléfono y tener un conocimiento de ese número telefónico en caso de que caiga en un acto delictivo, en un acto de seguridad nacional, en un acto que afecte a la sociedad. Entonces, la respuesta es muy clara y muy contundente. Si los países más desarrollados están utilizando los datos para tener un mejor control, gobernabilidad y poder combatir el crimen, nosotros tenemos que hacer algo. Entonces, me da tristeza pensar que una persona educada en la ley se oponga a una ley que va a beneficiar a la sociedad. Déjame preguntarte, ¿Ves alguna contra? ¿Alguna situación que veas complicada, que veas riesgosa con este padrón, Israel? No, mira, ahorita vivimos en los datos. Todo tiene riesgos, obviamente. Existe el riesgo de que un hacker obtenga esa información y la haga de mal uso. Pero para eso quiero pensar y entender que se van a implementar medidas de protección de la información. Tú sabes, todo tiene un riesgo y un beneficio. Pero ahorita que en México estamos atravesando una etapa de inestabilidad, de crimen que está creciendo, sin duda alguna, esto nos beneficia. Y veo muy mal que la oposición utilice esto para desinformar a la población, meterle miedo y, bueno, y causar un efecto político. Creo que no es lo adecuado, creo que no se vale, principalmente cuando estás hablando que es alguien que conoce el sistema judicial. No puedes darle un amparo a esta situación. Número uno, no hay violación de los derechos humanos porque ni hay infiltración, ni hay ciberespionaje. simplemente se está pidiendo. Necesitamos saber a quién se le vendió este número de teléfono para ver si este teléfono incurrió en un acto delictuoso y si fue así obtener una red de vínculos por medio de una orden judicial. Entonces, hasta este momento no hay ninguna violación a ningún derecho humano. Al contrario, beneficia a la sociedad. Israel, nada más por no dejar. Acá en Estados Unidos yo tengo cuatro teléfonos celulares por cuestiones de la empresa y estas cosas, pero nunca me han pedido mis huellas dactilares. ¿Cómo puedes comparar una situación entre Estados Unidos en donde te piden si es necesario hasta el pasaporte, si te piden una identificación oficial, pero no necesariamente las huellas dactilares? Sí, porque en Estados Unidos utilizas tu número de seguro social y tu número de seguro social ya está correlacionado con una base de datos biométricos. También cuando tú utilizas los dispositivos móviles ya el reconocimiento de la cara ya va en la transferencia de la verificación de la identidad de la persona. Como son países que ya están más avanzados en el manejo de identidad y la identidad digital, ya tú no necesitas poner tus huellas. Ellos ya tienen toda esa correlación. recordemos que los datos biométricos son los datos fisiológicos de una persona, como es la distancia entre los ojos, la nariz, los labios, a veces la huella dactilar, la pupila, pero todo eso ya se captura de manera automática con los dispositivos móviles. Por ejemplo, ahorita ya no necesito poner el código, simplemente la cara lo lee y ya lo tiene y esa información se va centralizando en una base de datos. Por eso, en Estados Unidos y en Europa no vas a ver un proceso manual para decirte pon tus huellas o sácate una gota de sangre o danos un cabello porque ya está automatizado. Pero esa es la diferencia. Querido Israel Reyes, como siempre digo que aquí lo importante es que ustedes, los que saben, están en sin censura, que eso es lo que nos hace diferentes y me da mucho gusto que tú desde tu trinchera puedas explicarle a la gente pues esto que tan politizadamente se está utilizando en nuestro país. Querido Israel, ¿en dónde te buscan, en dónde te leen, en dónde te apoyan? Las personas que nos están amablemente viendo y escuchando en Sin Censura. Bueno, me gustaría que me siguieran en mi canal de YouTube en arroba Israel G. Reyes en YouTube y también en mi cuenta de Twitter. Es importante que me sigan porque estoy compartiendo información relevante y me gustaría dar un consejo final a la audiencia. No, no se presten para estas campañas de desinformación y de miedo que están provocando algunos partidos políticos de oposición. Creo que ahorita es tiempo de estar unidos, utilizar la tecnología para un lado bueno y por eso aquí el canal de Sin Censura pues es un canal transparente donde hablamos con la verdad, decimos los riesgos y los beneficios y en este caso precisamente por favor no hay nada de qué preocuparse, estemos trabajando por un México mejor, un México más seguro. Esto es para bien de la sociedad. Yo como experto se los garantizo. Querido Israel Reyes que te sigan pues en redes sociales ahí estamos viendo tus redes sociales, tu cuenta de Twitter en pantalla por lo pronto yo te mando un abrazo y siempre agradecido porque estés dispuesto a hablar sin censura. Cuídate mucho Israel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy...